Bueno, seguimos entonces por acá. Ahora toca entregar esta otra bolsa de ropa, Mari. Así es, claro que sí. Vamos a hacer la entrega aquí a Nayeli. A ver si la conocen. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, tía. Y yo la he venido por haberse acordado. Pues déjame decirte que yo vendí a Maneliza, me dijo, le da algo ahí a Nayeli, le da algo que le quede. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Y pues aquí conseguimos algo ahí, que te guste va y que te lo pongas. Ella decía de verdad que pues ella lo mandó con todo su corazón y muchas gracias ahí por... Porque ustedes saben que las personas que mandan desde lejos, verdad, es porque en verdad tienen amor y buena voluntad para las personas. Así es que hay que... Bueno, eso es lo que le regalo. Eso es lo que siempre digo. Así es. No, ya me pongo esto. Te pones de todo. Sí, Nayeli. Te dejo. Sí, pues. Te toca. Te toca. Se parecerá a la mamá, ¿no? Ah, no, no creo. Sí. A su papa. Ah, sí, porque Nayeli sacó más al papa. No, pero yo tenía una foto donde mi mamá estaba como mi edad, tal vez. No, a la joda de ella tengo. Pero más te parece a... Ay, mira, mamá. Más te parece a... A mi papá. A tu papá. Para tu esposo. Para mi esposo. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a... ¿Cómo se llama? Manalita. Manalita. Ay, qué lindo. Qué estuido. Y acá el chino puede haber, ¿eh? Con chaleco. Esa es para cuando te casas. Ay, qué lindo. Me enamoró. Para cuando te casas, ya se casó. Ya me casé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese también. Ese sí quiero que me lo modelen. No, 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 no. Ponéntelo. Ahí está no, no. La verdad que sí está un poco escaso de roma. No, 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 no. No, no, no. ¿Te enseñaste el ombligo? No, con camiseta. Ah, hay un estilo diferente, mamá. Sí, tenemos que mostrar un poquito para que le entre al aire. Sí, ya tenemos. Es bien bonito. Bien lindo. A mí me gustan mucho los vestidos. Para la gente de acá, a ver, hay que adelgazar. Este es vestido, ¿verdad? Sí, es vestido. Sí, es vestido. Miren, mamá, todas las de las que a mí me gustan. Con un chaleco. Bueno, no te lo vas a poner después. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho lo largo. Yo compro mis vestidos largos. Bueno, agradezco mucho a esa persona que me mandó esto que Dios le bendía y que la llene de bendiciones, ¿verdad? Por sus buenas intenciones y su buena voluntad. A petición de Manelisa, quiere que te pongas el blanco y se puede ver cómo te miras. Me lo pongo, ¿verdad? Es que está bien bonito usted. Vamos a estar modelando, ¿verdad? Eso se puede ver de todo. Es que está bien bonito, ¿verdad? Todos me gustaron usted. Este es como un top negro. Si se pone así, como cancionetas así, le tapa hasta aquí. No, ese es un top negro aquí, mira, de esas pesitas. Pero eso es blusa. No, es el vestidito, ¿verdad? No, es que me había puesto. Ajá, bien bonito. El estilo que tiene, bien, cariño. Ay, qué curiosidad, ¿verdad? Qué chulo el vestido blanco, ¿verdad? Sí, bien bonito. Voy a ayudarla. Ayúdela para que cuando, para que cuando venga, venga, como que se fuera, como que, como que fuera la despedida de soltera. Mientras, don Betón, miren, está limpiando la moto. Miren, usted la cuida mucho, don Betón. Ah, sí. Esa es mi chana de chuleta. Es cual. Esa no la lleva al chance, solo guardadita para ir a pasear. Esa es cuando salgo. Tiene un barrito, por aquí. Ya dejo mi otra visita, otra visita allá. Supón. O sea, que hoy tiene una para ir a trabajar y una para, para ir a cachar, don Betón. Ayúdela, para cumplir con petones. Jajajaja. Miren que cae bien un descanso, a media semana, don Betón. Miren que cae bien un descanso, ¿por qué? ¿Aburrido? Aburrido. Ah. Es que ya está acostumbrado día a día ir a trabajar, don Betón. Sí, ya está. No, ya se pasa para que se divestina, hombre. Cabal, pues si no se trabaja, no hay nada. No hay nada, sí. Así que nos vamos al almuerzo, don Betón. Vamos a ir a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Delicioso, si se te ha invitado por ahí. Claro. Bueno, vamos a ver acá, viene Nayeli ya. Hoy va a cachar, segurito. Bueno, lo bueno es que el esposo no es celoso. Vamos a ver acá. Vamos a esperar, ahí me avisan cuando ya. Ya. Vamos a ver. ¿Qué está? Mi hija tenía que ser. Miren cómo le queda, le queda bueno. Ya viste Nayeli que hubieran, dije que se te quedaba cabalí. Sí, miren ahí sí, esa tela, sí, miren cabalí. ¿Cuál? ¿Cuál la panza? Ah, ahí está. Mira, pues. Una posición así, como de quedas del lado azul. Ya, oye. Nayeli, ¿pero si te la vas a poner para hacer? No, me extraña, no, si le hagas regalado, no se le hagas. No, no, pero mira, pues. No sé ni idea. Pero mi pregunta es, ¿será que tu esposo te va a permitir? No, no, me lo permito. Este vestido tiene de dónde dar más bajita abajo. Ah, estira. Estira, mira, mira. Es como tela stretch. Y tiene un forro que le da más para abajo. Ah, sí, no, calidad te quedó. Hasta que no le vi hallado. Cuando entramos hasta aquí lo tendrían, no, le dije. Para agacharte, no, le dije. No, le dije, no. Mira, te bajamos un pote por atrás. No, 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 no salgas, le dije. Póltamelo. Le quita. Bye. Me quedó bien bonito. ¿Sí? Esta. Ay, me ayúdese a quedar a mí. No, le quedó bien bonito. Así que, man, Elisa, muchísimas gracias por alegrar corazones en estos lugares, ¿verdad? No, porque, eh, llévele ese, Flori, que se mira a eso. Todavía hay tiempo aquí. Es que, imagínate, Mari. Ah. Quien, quien manda esto al ver cómo le quedó a las personas, pues se sienten contentos, ¿verdad? Sí, porque para eso no manda, ¿no? Para que las personas se lo pongan. Y, y pues, gracias a las personas que, que regalan prendas, ¿verdad? Y muchas familias, ¿verdad? Que dicen, ay, no, hoy sí me voy a comer una blusa que siempre me ponía, pero hoy me voy a poner otra porque hoy sí ya tengo. No, y cómo agradar a unas mujeres con detalles así como estos. Como, es que los Nayeli, yo sé que están súper felices, se les nota. Va, viene con el otro, ¿verdad? Quizás el otro. Ay, pifichura, pifichura, marquillada, ¿verdad? Nayeli, vas a cachar así, ¿no? ¿Te cuentas con el marido cuando vengas? ¿Qué bien este te quedó? Eso está bueno para ir a la iglesia. Está bien chulo, Nayeli. A mí que me gusta. Me gustan los vestidos, mucho. Sí. No, y por tu cuerpo te lucen los vestidos también. Ay, sí. Ahorita, mira, pues. ¿Qué te ponés de una baja ahí? ¿Una baja? No, pero solo las cifras. Solo las de cifras. Así te quedó todo bien, ¿verdad? No, Nayeli, está bien bonita. Sí, ya me gusta. Me gusta este vestido. Para hoy. Está bonito, te quiero. ¿Quién dice, ma, que... Una mujer con un... Una cosita que cambia y ya cambia. Sí, mira. Con mi pelo todo espantado. No, si se dieron cuenta con la otra ropa que cargaba, totalmente diferente como te ves ahorita. Yo digo que... Mírenme, mírenme, Flor. Yo digo que el esposo le va a gustar y va a decir, de aquí en adelante solo sí te va a comprar. ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! Es que miren, pues. A él, la verdad es que, mira, a él no le gusta ni que yo me ponga muy largo, así que a veces me dice que ando con vestidos. Me gusta ponerme aquí a los ojos de pie con tacones. Me dice, ese vestido no tú la viaste mirando. A él le gusta ni muy largo ni muy corto, pero a mí sí me gusta. Me encanta lo largo para ir a la iglesia. No, pues, es que el asunto de que su mujer de uno se mire bonita es para agradar a su mismo esposo, pienso yo. Tal vez no es con mala intención, mal por qué. Yo cuando voy a la iglesia con algo lo hago para agradar a Dios, no a mi esposo. Pero en primer lugar en este caso tu marido, porque él es, como dijo, no vas a ser de él y para él, ¿va? ¡Bien! Ajá. Pero, qué bueno, te quedó bonita. Gracias. Así que disfrútalo y yo sé que la hermana Elisa va a decir al ver este video, no, me siento contenta de que le quedó bien la ropa a Nayeli. Ajá, así es. Agradezco mucho a la hermana Elisa que yo la vendía, ¿verdad? Por sus buenas intenciones. La verdad que yo no me imaginaba esto, ¿verdad? Es algo inesperado para mí, además le agradezco mucho. Ok, bueno, pues ya ni te lo vas a querer quitar. No quedo, bueno. Ah, pues qué bueno, Nayeli. Es cierto, así que queda presión. ¿Cuántas tenían? Dos. Tres. Tres. Este. Ah, pero ese sí está... Este con esta... Es con una... Ajá, lo va a compartir. Esa sí que... Sí. ¿Cómo está mejor ahí? Amor, que cuando venga tu esposo, te mire diferente. Hola. ¿Quién eres tú? No, voy a decir, súbete a la moto, mamá. No, espérate, le voy a decir a mi mamá. No, eso es... No, no, no. No, no, no. Ya es de... Cuando era la novia de él, sí. Ay, deja así, vaya. Vaya, mi tío. O sea, yo no le pido permiso. Bien, mi amor. Y ahora estás casado. Bueno, entonces nos despedimos de este video. Gracias por tu tiempo también, Nayeli. Y pues por haberte gustado esta ropa. Igual nosotros también hemos hecho esta entrega y creo que falta todavía, Mari. así que amigos nos despedimos feliz tarde para todos y hasta la próxima